Al trabajar en colfondos, nosotros como asesores contamos con todas las herramientas para ser exitosos en nuestro trabajo. En esta temporada de cesantías, toda la compañía se encuentra alineada con un solo objetivo. Ser los mejores. Para esto, contamos con todos los elementos para lograr. Entre estos, una operación ágil. Y eficiente a través de nuestros canales de servicio. Una página web moderna. Nuevas formas de retiro de cesantías a través de operadores no bancarios. Alianzas de créditos de cesantías para nuestras empresas cliente. El conocimiento y experiencia de nuestro equipo de inversiones que busca la mejor rentabilidad para nuestros clientes. Visibilidad a través de los medios de comunicación masivos. Y por supuesto, ustedes, los asesores de colfondos, que son los que hacen de esta su compañía, su sueño y su vida. En esta, nuestra compañía, hemos vivido juntos grandes momentos. En varias oportunidades, hemos sido el fondo con mayor crecimiento en recaudo de la temporada de cesantías. Hemos demostrado que podemos cumplir la meta de la temporada. Somos el número uno en rentabilidad de cesantías en el portafolio de largo plazo. Y también, hemos crecido individualmente. Contamos con un trabajo que nos motiva a vivir mejor cada día. Disfrutamos de los maravillosos viajes de la convención de ventas. Compartimos con nuestros seres queridos los premios a los mejores por una temporada muy exitosa. Hoy queremos vivir contigo el testimonio de algunos de los que ya han disfrutado de estas grandes experiencias. Tuve la posibilidad de estar allí con mi esposo. Los dos la pasamos maravilloso. Conocimos Caminito, el Estadio de Boca. Fue una experiencia maravillosa. Tuve el gusto de acompañar e invitar a mi hermano, Ricardo Antonio. La pasamos muy rico, muy sabroso. Algo realmente inolvidable. Hoy en Colfondos he participado especialmente, recuerdo muchísimo, la que estuvimos en Roma. Compartiéndolo con nuestra gente, donde es su primera opción de tener esa visión mundial. Esto nos llena de alegría, porque realmente estamos creciendo nuestra gente, no únicamente profesionalmente, sino con una cultura universal. El hecho de que mi mamá haya podido conocer el mar y que lo haya hecho en Phuket, y lo haya hecho con la cultura y que lo haya hecho conmigo, creo que eso fue lo que más me marcó para mí. Pues yo nunca había ido al mar y como decía mi hija Natalia, que pues ella tenía ganas de invitarme a conocer el mar, pero pues nunca creí en la vida, nunca, nunca pensé que iba a ir hasta esa alejura a conocer el mar. Sí, también lo fue lo que más me gustó. Les deseo pues que también ellos se propongan a cumplir sus metas, para que así también logren muchos beneficios de Colfondos. ¡Todos somos Colfondos! Esto piensan algunos asesores y directores de Colfondos. Yo vivo feliz en Colfondos. Trabajar en la empresa Colfondos es todo un placer. Es una empresa a la cual yo me siento orgulloso de pertenecer. Integrar esta familia Colfondos para mí es muy importante. Es una empresa de un carácter humano inmenso. Para mí Colfondos es familia. Y es donde se pueden realizar nuestros sueños. Y me siento orgullosa de ser funcionaria de Colfondos. Ayuda a construir el desarrollo de mi familia. Y es hacer de Colfondos una de las mejores compañías de Colombia. Porque esos sueños y logros que he tenido en mi familia, ha sido aquí también con la familia Colfondos. Quiero de verdad mucho a Colfondos. Colfondos es tu empresa. Nuestra empresa. Construyamos un futuro feliz para nuestros clientes y para nosotros. Construyamos clientes para siempre. Hoy comienza una nueva temporada. Tienes nuevos retos. Tienes las ganas de triunfar. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo con los mundos!